hola qué tal estimados un saludo para todos ustedes y vamos a conversar el día de hoy lo que están aquí leyendo en el generador de caracteres que daniel noboa se burla de la pobreza de los ecuatorianos todos sabemos que daniel noboa nació en cuna de oro así es noboa es tan limitado que él no hizo esta fortuna no además tampoco el padre al álvaro noboa apuntó también otra persona que nació en cuna de oro el que hizo la fortuna fue su abuelo así es el abuelo este que hizo la fortuna todo esto y además tiene todo el derecho así es tiene todo derecho es decir nació en cuna obra si él quiere bañarse en diamantes en oro en dinero es problema del pero noboa es presidente de la república y uno este tipo usa relojes de más de 75 mil dólares así es entonces yo no conozco de esta marca de reloj pero por cultura general luego las reconocían los roles philip patek todo está reconocida y yo tampoco incluso si tuviera el dinero sería un insulto para mí tener ese tipo de cosas peor aquí en el color porque yo soy camino por la calle me tranquila me tranquila si yo recuerdo rápidamente hace años no ya no uso el reloj me robaron un reloj de dólares en la calle con un cuchillo me quitaron y desde ese momento ya utilizo un reloj comprar en la bahía de 3 dólares que me costó en ese momento vamos a mostrarles la captura de pantalla para que ustedes vean ahí está esta es la la foto de una cuenta instagram que pone las vidas de lujo de las personas y aquí está lo del presidente no va a ver aquí está en inglés vamos a traducir dice el presidente ecuador no boa este está usando el nuevo patek philip flyback chronograph anual calendar que es el modelo no 59 05 r blue que está bañado en oro rosa en 18 culates y que se ha introducido este tipo de reloj de reloj en el 2023 dice que este reloj es un es un elegante y moderno toma de una buque bandera es decir un modelo es uno de los mejores modelos de esta marca que representa prácticamente así es como usted también lo que este es su marca insignia es decir su mejor modelo y ve aquí está el precio vea el precio que les ha encerrado en este rectángulo rojo el precio es 75 mil 420 dólares como usted también lo aquí no boa está en un helicóptero y ahí le encerrado el círculo el reloj que está usando es el mismo modelo así es el mismo modelo patek philip este que está celeste azul lo está usando bueno aquí está agarrando furio rullay pero usted sabe por motivos enormes le hemos tapado la cara furio rullay y bueno ahí está como le estamos indicando no es que suene a resentimiento social no como le hemos indicado el millonario puede hacer con su dinero lo que le dé la regala gana por el presidente un país y ecuador es un país lleno de pobreza lleno de desigualdad lleno de desempleo de migración de de todos los males y que un presidente salga con un reloj 75 mil dólares nos da muestra clara que este tipo vive en una burbuja no conoce la realidad del pueblo ecuatoriano como le hemos indicado este este vago sinvergüenza al estilo lazo se fue a suiza vagar a hacer turismo con el cuento de esas convenciones etcétera etcétera es decir un vago completo como le hemos indicado no a mí yo como presidente no me da no me da para burlar porque es una burla el pueblo pero les repito esta gente como son millonarios son ricos no les interesa a ellos no le interesa el bienestar del pueblo y ese es la equivocación de la gente por haber votado por gente que jamás les va a dar ni un vaso de agua usted sabe que un vaso de agua a nadie se le niega estos millonarios ni un vaso de agua te dan ni la hora te dan que tiene este reloj como te están viendo aquí sí que es claro no es claro la película de que no boa le vale tres galaxias tú ya saben que el bienestar de la gente y claro él puede utilizar esos reloj 75 mil dólares porque porque tiene alrededor del 20 gorilas que lo están cuidando gorilas su guardaespaldas y además de los policías y los militares que lo están cuidando es decir tiene un mini ejército que lo está cuidando él puede tranquilamente ir a cualquier parte del país sin preocupación porque nadie lo va a tocar quién se va a atrever a agarrarlo con eso más de 20 gorilas nadie entonces puede caminar con ese tipo de reloj así que les digo de nuevo eso es un insulto al pueblo ecuatoriano que como millonario lo puede hacer es millonario pero como presidente es otra cosa un presidente representa a todos a ver según el inex somos no somos 18 somos 16 millones algo así de ecuatoria no voy a representar 16 millones incluida los ricos ya los pobres y ponerse un reloj de 75 mil dólares es un insulto a todo el pueblo ecuatoriano que vive incluso con un dólar y medio al día un tipo que anda bandería no reloj de 75 mil dólares eso es lo que les queremos conversar muchas gracias le me gusta creo los comentarios y compartan nos vemos chao